Pechuguita de pollo y queso en daditos Con un palo de brocheta, pechuga, queso, pechuga, queso ¡Olé! Un recipiente grande y cogemos la harina de trigo y la tamizamos Sal, azuquita, huevo y leche Y a menearlo con alegría En un paso alto añadiremos toda la mezcla En otro recipiente añadiremos todo el pan rallado Hundimos toda la brocheta y al pan rallado Lo freímos en una sartén que sea anchita Lo retiramos Y ahora solo hace falta que romper esto y comer solo todo Porque esto está de locos ¡Suscríbete al canal!